¡Hey! ¿Qué pasa, peña? A ver, realmente, viendo los resultados del vídeo sobre los villanos de Nolan, no tenía pensado sacar una segunda parte hablando del significado de la policía en Batman. Pero, el domingo, mientras comía, a eso de las 4 y media de la tarde, escuché algo por la tele en la versión de Tintín que tiene Spielberg y entendí que había recibido una señal. No parece muy impactante, no es un diálogo que estremezca, pero nos sirve para reflexionar sobre la policía y sus funciones en nuestra sociedad. De todas maneras, como este ensayo es una continuación del anterior vídeo, mejor utilicemos fragmentos de Batman. Y me diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues a ver, tanto Robin como los hermanos Hernández y Fernández están poniendo sobre la mesa un tema interesante. ¿A qué se dedica la policía? ¿Qué hace la mayor parte del tiempo? Me refiero a en la vida real, claro, no en las películas. David Graeber, que es probablemente el antropólogo más influyente del siglo XXI, en su libro La utopía de las normas, menciona que tras repasar varios estudios sociológicos del propio cuerpo de la policía estadounidense, llegó a la conclusión de que la mayor parte del tiempo no lo dedican a resolver crímenes, sino al papeleo. Este autor propone que echan las horas vigilando que la gente corriente esté cumpliendo la normativa, es decir, usan el ejercicio de la fuerza para poner multas. Y algo de razón tiene, porque mi experiencia me dice que están más pendientes de vigilar quién patina, fuma, bebe, vende comida sin licencia, viaja sin los papeles del coche en regla o lo que sea para recaudar en vez de estar resolviendo crímenes. De hecho, Robin menciona algo que es paradigmático, sin supervillanos ni grandes delincuentes, como ocurre en la cotidianidad, lo único que les queda es hacer cumplir regulaciones y normas. Para aterrizar esto en la vida real pongamos un ejemplo. Te roban el móvil. Es muy poco probable que vayas a denunciar el hecho, porque sabemos que no se iniciará ningún tipo de investigación. Solo, si el teléfono cae por casualidad en manos de la policía, lo vas a recuperar. Eso sí, es mucho más probable que denuncies si tienes un seguro o necesitas cualquier tipo de justificante, es decir, los usas para el papeleo. Y otro ejemplo, ya no desde el lado del ciudadano, sino desde la propia autoridad. Pelea en la calle. La mayoría de las veces que se presentan en un conflicto de esta naturaleza, no intervienen a menos que haya algún herido. En ese caso, hay que rellenar papeles del hospital y sí que intervendrán. Jumilla, Jaén, España. 2021, 1 de mayo. Enfrentamiento entre dos familias. La Guardia Civil delante. Gente armada con cuchillos. Bueno, pues solo intervienen tras las puñaladas. No escoltan ni resguardan a la víctima. Esperan que haya un motivo para actuar. ¿Cuál? El inevitable papeleo que genera la sangre. Si no hubiese habido víctimas, su actuación hubiese sido... Cada uno en su casa. Y Dios en la de todos. Volviendo a Batman. Robin en ese diálogo señala el papel burocrático del cuerpo, que habitualmente se ocupa de hacer cumplir las normas, no de luchar contra el delito. De hecho, hay otra escena donde en clave de humor se visibiliza que los guardias no son los héroes que hemos imaginado. Mirad. Tras el asalto a la bolsa se inicia una persecución. Los guardias pisan los talones a los delincuentes y en un momento un poli le dice a otro. Freud en su libro El chiste y su relación con el inconsciente propone que el chiste es un mecanismo a través del cual se expresan muchos de los contenidos inconscientes que se hayan reprimidos. Y aquí ocurre un poco eso. Estamos acostumbrados a que el guardia dispare con precisión y sin contemplaciones y escuchar como no es capaz de hacerlo nos hace gracia, porque subconscientemente presuponemos que son héroes, que tienen puntería o lo que sea, cuando lo más probable es que en la vida real la situación que vemos en el film es la más factible. Lo lógico es que el policía diga ¿Estás loco? ¿Cómo me voy a poner a pegar tiros en mitad de un túnel? Aún así presuponemos una serie de cualidades que los mitifican. Por eso nos hace gracia que no estén a la altura. Entonces, si la mayor parte del tiempo no están resolviendo crímenes, ¿cómo es que tenemos una imagen tan distorsionada y casi nunca nos paramos a pensar que son burócratas con armas? Pues a ver, gracias al cine, a las novelas policiacas y a los demás productos culturales hemos mitificado la figura de este cuerpo hasta el punto de creer que la mayor parte de su tiempo están patrullando para resolver delitos o crímenes, aunque realmente no es así. Supongo que no haría falta que me detenga demasiado en la propaganda positiva que recibe la policía en el cine. Eso sí, no voy a dejar pasar la oportunidad de señalar algún ejemplo en Batman que está plagado de todo esto. Mirad, hay una escena de esas que dices viejo, no lo han tío, te has pasado. Y es cuando al final del Caballero Oscuro, la leyenda renace, se da un enfrentamiento directo entre Bane y los cuerpos de seguridad del estado. Durante toda la trilogía me he hinchado a ver comandos especiales para luchar contra el crimen. Que si SWAT, que si ejército, que si grupos de asalto… Por desgracia, ninguno de estos aparece para el combate final. Obviamente, los protagonistas, que se muestran en primera línea y a pecho descubierto, son los guardias que aparecen tirando para adelante con una pistolita en la mano y sin un triste chaleco antibalas. Y para más, Inri, con el jefe de la policía como buen líder encabezando y dirigiendo el ataque. Es un combate inútil para el desarrollo de los acontecimientos, a la vez que imprescindible para dejarnos la impronta de que son héroes y darían la vida por ti. Otra escena que refuerza esa idea de justicieros a tiempo completo es la relación que tiene el joven Robin con el orfanato. El tío parece una hermanita de la caridad, pero nada más lejos de la realidad. Os meto el contexto. Un cuerpo aparece en las cloacas y sospechan que es un chico del hospicio, así que Robin visita la institución para sacar una pista, habla con quien la lleva, que por supuesto es un sacerdote, y le pide permiso para interrogar a un menor que es familia del fallecido. Pues bien, cuando el niño pregunta sobre el paradero de su hermano, el pavo se hace el loco. Y me diréis, Teo, lo hizo por los niños. Así que eso tengo que pensar de la dictadura chilena o argentina o del estado español. Todos sabemos que las víctimas prefieren vivir la ilusión o mejor dicho, la incertidumbre de sospechar que no volverán a ver a sus seres queridos, joder, no hay mejor tortura. En fin, a priori parece que es un tipo preocupado, solidario y con corazón. Por eso visita el orfanato. Detrás de eso se encuentra un paternalismo como el que ejecuta el estado. Dicen que te protegen solo para mantenerte ignorante e infantilizado. Siguiendo esa idea de la imagen romántica de la policía, tenemos una escena en la que Robin, a plena luz del día, se encuentra con un par de sospechosos a los que acaba asesinando. Acto seguido, llama al jefe y se lo cuenta como si nada. Atentos. A ver, a ver, a ver. ¿En serio Robin es el que tiene un montón de preguntas? Es que me imagino al otro lado de la línea al superior. Ok, Robin, apártalos de la acera para permitir la libre circulación de viandantes. Eh, guau. Lo interesante es que como espectadores naturalizamos esa escena. En líneas generales no se piensa. Joder, Robin, se te ha ido de las manos, tío. Y eso es porque este tipo de violencia y abuso está totalmente normalizado tanto en la vida real como en el cine. O si no, ojead como vitorean los polis de balcón cuando un guardia pega a una chica por saltarse el toque de queda. O metrajes como Harry el Sucio o el Qued Dread tal vez son el máximo exponente de todo esto. Pero esperad, esperad, esperad. Que la escena no termina ahí. Instantes después de que Robin liquide a la pareja de esbirro, sufre un accidente de tráfico, lo que da pie a una de las escenas más repetidas de toda la historia del séptimo arte. El agente que le roba el coche al mítico ciudadano despistado. Lo habremos visto un millón de veces, pero muy pocas nos paramos a pensar que eso es un robo en toda regla. De hecho, me recuerda cuando los guardias buscan entre los jóvenes sustancias que acaban consumiendo ellos mismos. Ahí le puedes echar otra cosita. ¿Qué pasa? ¿Qué? Acá le puedes echar otra cosita también. Ah, no sé, yo no, eso. Si tú lo haces, pues ahí, 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 ahí está. No, yo he visto varios muchachos con esas pipas, más a los árabes. Tal vez lo naturalicemos porque asumimos que el Estado y sus burócratas tienen demasiado poder sobre nosotros. Hace un par de meses en España se lanzó una propuesta de ley que decía lo siguiente. Se permite integrar en el Estado la propiedad privada si existen razones de urgencia o de oportunidad si así lo exigen. Vamos, que las películas nos están naturalizando y normalizando como el Estado a través de sus burócratas tienen la capacidad de romper las normas del juego, aunque eso suponga violar el principal derecho en nuestros tiempos, en una sociedad altamente individualista, el derecho a la propiedad privada. Dejando de lado el tema de la propaganda, la trilogía de Nolan sobre Batman nos ayuda a reflexionar más. El broma se está detenido. Hombre murciélago entra a la sala de interrogatorios. Antes de mediar una palabra, estampa la cara del villano contra la mesa. Acto seguido, se ve a la policía al otro lado del cristal. Asienten y aprueban la actuación. Y eso me recuerda a los grupos paramilitares y a los pistoleros de Colombia y a los GAL. En definitiva, a todos esos grupos al margen de la ley que actúan en nombre de ella y con la complicidad de las instituciones. Batman o esos grupos que he mencionado sirven para mantener las manos limpias al Estado. De hecho, Jung, Robin y Gordon tienen una conversación donde esa idea está en juego. Y creo que aquí cabe la pregunta. ¿Quién tiene la autoridad? O mejor aún, ¿a cómo se logra? Pues a ver, en la última parte de la trilogía, Batman le dice a Jung Robin que decidió ponerse una máscara porque... Y suena maravilloso, pero ojo, que solo son palabras vacías. Ya que en la segunda parte, al comienzo del metraje, un grupo de Batmans de AliExpress están luchando contra el crimen. Entonces aparece Real Batman y se pone a repartir como si no hubiese mañana. Al final, se ve cómo ha detenido a todo el mundo, incluyendo a sus imitadores. En ese punto ocurre lo siguiente. El Caballero Oscuro no permite que otros ocupen su papel. Él quiere el monopolio de la fuerza y lo justifica en que tiene mejor armamento que el otro. Al final, la tenencia de armas condiciona los límites de libertad de cada individuo. Ya lo dijo Aristóteles en su política. Él era capaz de reconocer el sistema y la organización social de una polis mirando solo a su ejército. Y aún hay otro punto que se trata en Batman sobre la autoridad que tiene aún más importancia, tal vez es lo más importante de todo lo que aparece en la película. Escuchad. Y esto es interesantísimo. Bain sabe que para mantener un modelo opresivo, bueno, cualquier modelo vertical se necesita un cuerpo policial que haga cumplir las normas. O si no, cómo van a hacer frente a la desobediencia. Al hablar de desobediencia, lo estoy mirando desde el punto de vista de la autoridad, no de la propia persona. La desobediencia no es otra cosa que el hacer uso del deseo propio sobre cualquier agente externo, ya sea estado, familia, pareja, lo que sea que te impide hacer lo que te apetezca. Sea como fuere, ser revoltoso o díscolo es la mejor y más peligrosa herramienta para conseguir ser autónomo. De hecho, esta fórmula solo puede contenerse mediante la violencia física o verbal y la amenaza, aunque, bueno, esto último solo tiene sentido si se puede ejercer la violencia, si no la amenaza pues cae en balde. En el ensayo de The King of Peaks reflexionábamos sobre el colegio y mencionaba que algo que nos enseñan es a ser obedientes. Sé que a algunos os chocó. Y supongo que es algo educacional. El tema es que la desobediencia no es desorden. Y en última estancia quería lanzar una reflexión sobre todo esto, a lo poco que relacionamos ser libre y autónomos con ser desobediente. He explicado esto, creo que se entiende mejor la idea de Bain. Su objetivo, al igual que hace el Estado, es usar la policía como una herramienta. De hecho, son una herramienta que se crea el calor del Estado moderno para hacer cumplir la normativa y mantener el statu quo. Si son reeducados, pueden resultar útiles. Pensadlo, si alguien controla al colectivo que tiene el monopolio del uso de la fuerza, ya está a medio camino de que se haga lo que esa persona quiere. En fin, mirando un poco con espíritu crítico la trilogía que presenta Nolan sobre Batman, podemos reflexionar sobre el papel burocrático del cuerpo y para meter a la población en vereda. Espero que os haya gustado el vídeo y que os sirva para reflexionar. Me gustaría enviar un saludo a todos los Patreons, a Sergio, a Kwidlawak, a Karen3000, a Pablo que entró ayer y también quiero mandar un abrazo especial a Oliver que no le tenía metido en los créditos y me escribió para recordármelo. Si a alguno más le pasa eso, pues decídmelo. También quiero enviar todo mi cariño a quien me sigue desde YouTube. Gracias por el apoyo. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.